La pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda. Pero contigo no hay problema. Mamá. No llamada, no tuite. Tienes teléfono y puedes llamar. Yo preocupo por ti. Cuéntame tu dieta. ¿Está comiendo basura? ¿Ejercicio? ¿A diario? ¿Alcohol? De vez en cuando. Ella bebe como pirata. ¿Vino? Hola, Jenna. Soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Oye, elfa. Es mi ayudante. Te la apodo la elfa perezosa porque parece que no trabaja nunca. ¿Esa soy yo? También podría llamarla la elfa de excepción absoluta. ¿Qué estás mirando? Es muy raro ver ese tipo de pájaro en la ciudad. ¡Oh, mierda! Da buena suerte. Déjame en paz. Desperticias tu vida trabajando en esa ridícula tienda navideña. Sí, pero no es a lo que me dedico. No soy elfa profesional. Es mi plan para ser una cantante famosa. Fantástica. Fantástica. Perdón. No, no, no. Ha sido una mierda. ¿Tú? ¿Otra vez? Soy Tom. ¿Estás siguiéndome? ¿Las elfas sois tan címicas? Sí, siempre. Son tiempos oscuros. Pues ven contigo. ¿Nadie te ha dicho que tienes la pinta de un asesino en serie? No, al menos nunca más de una vez. Me lo he pasado muy bien. Pideme. ¡Su suite, madame! ¡Voilá! Esto le va de maravilla a mi vida sexual. Desde que volviste parece que todo te da lo mismo. Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien. Tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo. No pasa nada. Es normal. ¿Por qué yo? Tenías que ser tú. Tenemos muchísima suerte de estar vivos. Me cae bien ese chico. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal en casa? De pena. Mi madre me canta. Eres la única persona capaz de hacer que eso suene a una tortura. Da véi, de etes pavéi De etes, paÉe. Gracias.